Yo como voy a partir de la gente, como vienen hermanos, y cuando me caso, yo no sé si es que yo, si tengo mi hijo, no hay una dejes que son particular, ni peligro de mentir, y en mi aparición. Bueno, mi niña es un hijo. Sí, sí, sí.